No sigo rimando, lo digo con sensatez. ¿Qué pasa ahora? ¿Que se me cae el internet? Brindo por mis estudiantes, brindo con alegría. ¿Por qué no brindamos todos por la historia y geografía? A la clase virtual AICI, los invito a participar, a encender las cámaras AICI para poder evaluar. En estas fiestas patias, con guitarra y con charango, a mis colegas y alumnos, un saludo les mando. Brindo, dijo la uva, la manzana, si no las hace jugo, las harán chicha mañana. Brindo, dijo la profesora, por la enseñanza a distancia, hay que cuidar a nuestros niños porque son nuestras esperanzas. Brindo, dicen los docentes, por la asistencia escolar, no faltan estudiantes a su clase virtual. ¡Poyó! Prende, por favor, prende, prende, no me dejes de lado. En estos tiempos de pandemia, hasta el computador se ha enfermado. ¡Poyó! Ya me estoy despidiendo, ya me estoy terminando, brindo por mi colegio alemán, al que siempre estaré alentando. ¡Viva Chile!